Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Fede y hoy les traigo un vídeo muy especial. Este es un vídeo colaborativo que hice con un youtuber que sube contenido muy parecido al mío. Se llama Edgar Delgado, es estudiante de física en México. Y nada, también como yo subí vídeos sobre la experiencia que es ser estudiante de física y habla sobre eso, es muy parecido. Así que les recomiendo que lo vayan a visitar, pero antes de eso mírense este vídeo en donde les voy a estar haciendo algunas preguntas. Algunas que formule yo y otras que me estuvieron dejando ustedes en algunos comentarios y también en una encuesta que hice en Instagram. Síganme en Instagram si no me están siguiendo, para que puedan responder y agregar futuras preguntas que le pueda hacer a otros youtubers o quizás a otras personas. Así que espero que este vídeo les guste y sin más parámbulos vayamos directo a la entrevista. Bueno, ahora sí Edgar, hace tu presentación para el canal. Ok, mi nombre es Edgar Delgado y pues me siento muy alegre de estar aquí en el canal de Fede con todos ustedes. Para los que no me conozcan, yo también tengo mi canal en YouTube y también hago divulgación, pero no hablo de física como tal, sino más bien te cuento cómo es estudiar física, al menos aquí en México. Claro, no puedo hablar por todos los países, pero lo intento. Y pues qué más les puedo decir, voy a pasar a séptimo semestre. Me gusta mucho la cosmología y si es algo que les interesa a mi canal, pues pueden darse la vuelta. A lo mejor el link está en la descripción, tal vez sí. Basta, basta, basta. Y pues si tienen dudas, también pueden preguntar por Instagram, no me lo sé de memoria, pero el link está por ahí en mi canal. Y pues nada, feliz de estar aquí con Fede. Qué bueno, sí, yo también estoy muy feliz de hacer este vídeo junto, creo que va a estar muy ocupado. Y vamos, tengo preparadas varias preguntas para hacerte y ver qué tanto compartimos como estudiantes de física en distintos países. Y creo que lo más interesante va a ser las diferencias que haya, que yo creo que van a haber varias. Entonces, decime, Edgar, ¿por qué decidiste estudiar física? Y contame sobre eso, cómo fue tu proceso de decidir. Y si hubieras elegido otra carrera, ¿cuál te hubiera interesado estudiar? Bueno, pues sí, es una buena pregunta porque muchos te dirían, no, es que desde chiquito vi Cosmos y desde ese momento siempre supe que iba a estudiar física. No fue mi caso. Yo desde pequeño, desde secundaria, no tan pequeño, un día yo hice un avión de papel en el aula y estábamos en clase de educación física. Nada más que nos salimos, nos quedamos en el salón, lancé el avión y el profesor, en lugar de enojarse, me dijo que yo debería estudiar aeronáutica porque estaba muy padre el avión. Bien, entonces, nunca lo había escuchado y desde ahí me quedé con, ah, ingeniería en aeronáutica. Y como que fijé mi mirada ahí, lo logré, entré, la verdad no estaba muy fácil. Y yo creo que también por el hecho de que todos decían, no, es que entrar a aeronáutica está muy difícil y no sé qué, eso hizo como que yo tuviera la intención aún mayor de querer entrar, ¿no? Entré, estuve un año en ingeniería y me di cuenta de que cuando yo quería entrar y veía el plan de estudios, realmente no entendía qué tanto de física iba a haber y cuánto no. Y ya una vez que entré, me di cuenta de que no estaba aprendiendo como yo quería, no estaba aprendiendo tantas matemáticas. Y luego ya, con un poco más de contexto, me di cuenta de que no iba a aprender, o sea, sí iba a aprender mucha física, pero me iba a quedar con ganas de más. Así que ya abrí el plan de estudios de física y era lo que quería, lo que siempre quise, nada más que no sabía. Y aún así no me animé porque ya mis papás estaban muy felices con la decisión de aeronáutica y pues una ingeniería, pues todos asumen que vas a ganar muy bien o que tienes la vida casi asegurada. Y sí, entonces como que por eso yo lo pensaba mucho. Pero luego un día falleció Stephen Hawking y Javier Santoblaya ese mismo día subió un video en honor a este gran astrofísico y compartía su, por así decirlo, testimonio, su historia de cómo él estudiaba ingeniería, pero luego un libro de Stephen Hawking lo inspiró, tomó la decisión de terminar ingeniería y luego estudiar física y cómo ha sido la mejor decisión que he tomado, en resumen. Así que yo me sentí muy identificado y viendo las cosas desde mi perspectiva, pues yo llevaba nada más un año de ingeniería, ni siquiera había acabado el primer año y esa carrera duraba cinco, mientras que la de física en mi universidad dura cuatro. Entonces dije, pues si me cambio a física no pierdo nada porque saldría igual. Claro. Y fue una decisión apresurada, muy impulsiva, pero me siento muy feliz de que fue la correcta. Yo creo que en ingeniería, pues no sé, no me hubiera llenado. Y yo soy una persona que tengo que hacer las cosas porque me gustan, si no, no las voy a hacer. Y pues esa es más o menos la historia. Ya poco a poco me he dado cuenta de que, pues dentro de la física lo que me gusta es la cosmología, me gustan las simulaciones. De hecho acabo de entrar a un verano científico en donde nos van a dar recursos de Python, de análisis de datos y me gustaría entrar a un proyecto que es una simulación de la colisión de Andrómeda y la bioláctea. Y bueno, pues vamos a ver si de verdad me gusta, ¿no? O sea, creo que es lo que me interesa, pero ya haciéndolo vamos a ver si sí o si no. Claro, sí, ahí es cuando uno en realidad se pone a trabajar al respecto, que uno de verdad se da cuenta si es lo que esperaba y lo que le termina gustando hacer o si era algo que simplemente era interesante en los libros de divulgación o lo que sea. O sea, que vos te diste cuenta que te gustaba la física y que querías estudiarla dentro de la carrera de ingeniería aeronáutica. Sí, sí, porque ya me di cuenta de qué tanta física me estaba perdiendo o me iba a perder en una ingeniería. Yo sin experiencia yo pensaba, no, pues ves lo mismo seguramente, nada más te dedicas a cosas distintas. Pero pues ya una vez que puedes entender un poquito más el nombre de las clases, ya con eso te das cuenta de muchas cosas. Claro, y si un ingeniero aeronáutico, calculo que de cuántica mucho no aprenderá, por ejemplo. No, ni de relatividad o cosas así. Claro, sé. ¿Y qué fue? Decime. No, iba a decir que pues no por eso uno sabe más que otro, sino pues eran mis gustos. Nada más quería agregar eso. Sí, sí, totalmente. Y decime, ¿qué fue lo que hizo que te des cuenta durante, dentro de la carrera de ingeniería, que te gustaba la física? ¿Fue una clase que tuviste, un profesor, una combinación? Bueno, pues la verdad fue la divulgación a la que estuve expuesto en YouTube. Los clásicos canales de Quantum Fracture, date un blog, como ya sabes. Y fueron los que sembraron, digamos, la semillita, pero ya yo solito me fui convenciendo, dándome cuenta de que en aeronáutica, pues yo no iba a hacer lo que quería. Entonces fue cuestión de nada más juntar el valor de tomar la decisión de cambiarte, porque pues es algo que va a impactar el resto de tu vida. Y yo creo que una vez que me di cuenta del gusto y la pasión que yo tenía por el universo, fue ya cuestión de juntar el valor de tomar la decisión de cambiar. Totalmente. Sí, yo creo que ese dilema que enfrentamos, es un dilema común que enfrentamos los estudiantes de física, que es, ¿de verdad voy a estudiar física o voy a estudiar ingeniería? Creo que eso le pasa a absolutamente todos cuando se inscriban a la carrera, porque uno tiene más, uno ubica más la gente que estudia ingeniería, ¿no? Estudia ingeniería electric, ingeniería mecánica, ingeniería civil, bueno, así hay 20.000 ingenierías. Y entonces, claro, y uno sabe que es una carrera importante, una carrera larga, mucha matemática, mucha física, química a veces. Mucho trabajo. Mucho trabajo y que al final además uno consigue un título que es importante, que va a darle una salida laboral con buena remuneración y además, digamos, siempre va a haber espacio para ingenieros en todos lados. Es un camino seguro. Claro. Pero cuando a uno lo que le gusta es la física, hay que reconocer eso y darse cuenta de que por ahí a veces, es como decís, hay que estudiar lo que uno de verdad quiere. A mí me pasó lo mismo cuando me iban a escribir, que yo también mucho por los videos de divulgación, así como vos decís, de Quantum Fracture, Datum Blow, y también de canales en inglés. Yo miro muchos videos de YouTube en inglés, de Minute Physics, de Veritasium, etc. Sí, 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 son clásicos. O sea, son los más grandes. Y uno con eso se inspira, le dan ganas de estudiar cuántica, de estudiar relatividad y todas esas cosas que son muy locas. Cerca de mis 16 años, ponele, yo ya sabía que para mí yo quería estudiar física. Pero ahí ya sabía. Como que a esa edad yo dije, listo, para mí lo mío es la física. Ya después, llegando el último año de secundaria, uno toma los típicos exámenes, viste, psicológicos para ver la orientación que uno elige para estudiar, para ayudarle a uno a elegir una carrera. Y a mí me salía todo apuntando a física. O sea, era un claro camino el mío. Y yo le dije a mis padres, y mi papá me dijeron, está bien, pero averiguá también sobre ingeniería, porque para ellos era una opción más segura. Y qué sé yo, entonces también averigué para estudiar ingeniería, si era ingeniería eléctrica, si era ingeniería civil, ingeniería mecánica, comparaba plan de estudios y demás. Yo, a todo esto, yo estaba en Paraguay. Porque yo viví en Paraguay. Pero yo ya sabía que me iba a venir a Argentina, a Buenos Aires a estudiar. Entonces investigaba por universidades acá en Buenos Aires. También había una preocupación de parte de mí y de mis padres de que mi universidad sea pública, porque eso le da otra reputación, y que a veces no es la mejor reputación de que haya muchos paros, de que, bueno, de la política que está siempre, digamos, mezclada con la universidad. Que si es algo bueno o algo malo, es cuestión de opinión, pero bueno. En su momento era una preocupación para mí y para mis papás, pero terminé eligiendo que física era no solamente lo que quería estudiar, sino que era una gran opción, con mucha salida laboral, y que era muy importante también que lo haga en una universidad pública, como es la UBA en mi caso, porque es una universidad con mucha calidad de enseñanza. Algo que no mencionaste ahora que estoy hablando de la UBA, es a qué universidad vas, o en dónde, en qué ciudad eres. Claro, claro. Yo soy de México, Monterrey, Nuevo León. Monterrey es la ciudad, Nuevo León es el estado. Estudio en la Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, y no es la universidad con más prestigio del país, pero pues como yo viví aquí, y yo soy una persona muy unida a mi familia, yo tan joven no me veía yéndome a la Ciudad de México, a la UNAM, que es la universidad con más prestigio en el país, entonces dije, pues si está aquí, aquí lo hago. Entonces ahí estudio. Y contame, hablando sobre este tema de universidad pública, universidad privada, ¿es una universidad pública? Pública, es pública, sí. De hecho, yo iba a comentar que, y escuché una opinión, y estoy de acuerdo, una opinión de Javier Centaulaya, me parece, que es importante que las universidades públicas, es muy importante que las universidades públicas tengan carreras científicas como física, química, biología, porque muchas veces las privadas motivan su investigación hacia lo aplicado, y meramente lo aplicado, no tanto lo teórico, el saber por el saber, y las universidades públicas sí lo hacen, pero también tienen todo lo teórico, porque no tienen la presión de enfocarse meramente a la industria, no sé si me explico. Entonces, hasta yo diría que si pueden hacerlo en una pública con mucho prestigio, pues hasta estaría mejor que en una privada, probablemente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y decime, hablando ya de las salidas laborales, ¿cómo sería la trayectoria, digamos, de un estudiante en tu facultad? Uno entra a estudiar, hace todas sus materias, ¿y después qué? Ok, en mi universidad, pues, dura cuatro años, no sé si lo mencioné. Bueno, actualmente dura cuatro y medio, actualmente. Entonces ya haces tus clases, te recibes con clases de maestría, porque no te recibes con tesis en mi universidad. Yo creo que deberíamos hacerlo, pero bueno, no. O sea, sí puedes hacerla, pero no te van a dar tu título por una buena tesis. Muchos como quiera la hacen y se gradúan con examen o con materia. Una vez que haces eso y tienes tu título, aquí en Monterrey, en Nuevo León, es un estado muy industrial. Entonces, bueno, de hecho es, creo que es el segundo estado más rico en México, o el primero. Así que muchos físicos que ya no continúan con un posgrado, lo que hacen es trabajar de ingenieros en mecatrónica. O sea, toman los mismos puestos, pues, o trabajan como informáticos desarrollando software o haciendo simulaciones de materiales. Hay todo tipo de trabajos en cuanto a materiales aquí en Monterrey. Tengo un amigo que durante la carrera se enfocó mucho en dinámica molecular y eso es, pues, hacer simulaciones de las moléculas y ver qué física extraes de lo que te dicen tus simulaciones, ¿no? Y ya después él aplicó eso que adquirió estos cuatro años y medio de la carrera. No sé en qué empresa trabaja, pero lo que hace es modelar diferentes aleaciones de vidrio y, pues, ahí más o menos estudiar qué le conviene más hacer a la empresa, qué le conviene más fabricar. Ese es un ejemplo así de que, de alguien que terminó y consiguió trabajo aplicando lo que estuvo, en lo que se enfocó en la licenciatura. ¿Qué más te puedo decir? Hay gente que trabaja en bancos, ya ves que, pues, nosotros aprendemos muchas matemáticas y también te contratan como para, realmente no sé bien qué hacen, pero sé que hay gente que trabaja en bancos. Sí, yo tengo ganas de hacer un video, siempre vengo diciendo, amado en mi canal, porque todo el tiempo me preguntan, chefe, haz un video sobre la salida laboral, cuál es la salida laboral de física y demás. Y yo creo que es un tema muy interesante y siempre vengo amagando de hacer un video, pero lo quiero hacer con alguien que de verdad trabaje, porque yo no tengo experiencia trabajando de físico, y es una chica que también se graduó y que empezó a trabajar en un banco, justamente. Por ahí le tengo que mandar un mail algún día a ver si me da pelota. ¿No sabes qué hacía en el banco? Me da curiosidad. Y no detalló porque yo leí, fue una nota en una nota periodística que leí sobre esta chica, pero trabajan en la zona de, digamos, de finanzas estudiando variables bursátiles, porque se ve que, no sé exactamente qué significa, porque yo de economía no sé nada, pero las variables bursátiles se ve que se pueden modelar como si fueran partículas en un gas, y entonces usa ese tipo de física estadística, tal cual, de mecánica estadística, para describir el comportamiento de estas variables bursátiles, que bueno, eso a un banco que tiene toda una zona de finanzas es algo muy importante. Y para un físico es algo conocido, ese modelo matemático. Entonces tengo entendido que algo hacía, y después le ofrecieron trabajar en el CONICET. No sé exactamente cómo definirlo, pero bueno. No, sí lo entiendo completamente, porque en México esa misma cosa se llama CONACYT. Y es lo mismo. Tiene un nombre parecido incluso. Y bueno, esas serían como, al menos desde mi perspectiva en la UBA, esas son como las dos salidas laborales que uno tiene. Lo que se le dice en la investigación, que sería trabajar para el CONICET, o alguna otra entidad similar, en algún grupo de investigación, investigando sobre lo que vos quieras básicamente, o lo que te pinte. O lo que se le dice industrias, que sería ir a trabajar en una empresa, que puede ser un banco, una empresa petrolera, o como hizo tu amigo, y ahí investigar o hacer el trabajo de laboratorio de lo que a esa empresa le convenga. Sí. De hecho, otra salida que puede estar tanto en Buenos Aires como en Monterrey, sería la física médica. Nada más que ahí no puedes participar luego, luego saliendo de la licenciatura. ocupa mucha especialización, pero pues es otra salida, trabajar en un hospital como físico. Sí, es cierto, ahora que lo mencionaste, vi que tenés un video en vez, hablando con un físico médico. Sí, fue un resultado muy interesante. Estaba muy interesante, sí, sí. Vayan a verlo. Voy a dejar el link también. Voy a dejar el link a todo, a tu canal, a tu Instagram, a todo eso, lo voy a estar dejando. Así que revisen después la descripción del video que van a encontrar links importantes. Ah, esto es interesante, sí. Lucila.laureano preguntó, ¿qué nivel tenía tu secundaria y qué tanto te costó? ¿Es difícil trabajar y estudiar al mismo tiempo? Bueno, creo que la segunda pregunta no corresponde porque ninguno de los dos trabaja actualmente. Pero al menos la primera, sí. ¿Cómo fue el nivel de tu secundario y qué tanto te costó pasar del secundario a la universidad? Bueno, lo voy a decir para lo mejor alguien lo sabe. Yo estudié en el SIDEP que para ti la secundaria es para mí la preparatoria, al menos es lo que estoy entendiendo. O sea, lo que va antes de la universidad, pues. Entonces, la mía se llamaba SIDEP y es pública, es la mejor de Nuevo León, se dice que es la mejor de Nuevo León pública y tenía, pues tenía un buen nivel, pero como lo mencioné hace rato, no era necesario que yo estudiara para que me fuera bien, era raro que yo estudiara y no diría que fue un nivel suficiente que me preparara para la universidad. No, para nada. Nivel en cuanto a matemáticas, a lo mejor es lo que más les interesa. Pues, de hecho, yo, o sea, yo ni siquiera llevé optativas de cálculo, ni de cálculo, o sea, es que la optativa era un poco diferencial y un poco integral. Yo no la llevé y como quiera me fue bien al momento de entrar a la ingeniería y a física. Claro. Entonces, si tú sientes que estás en una secundaria que no tiene tan buenas matemáticas o que no te prepara tan bien en ese aspecto, no creo que haya mucho de qué preocuparse. Estudia bien para el examen de admisión y como quiera, tanto en tu universidad como la mía, los temas de matemáticas se construyen desde cero. O sea, empiezas desde lo más importante, pero, o sea, lo primerito más importante y de ahí vas construyendo hasta allá análisis y ecuaciones diferenciales y métodos matemáticos. Entonces, pues no estuve en una particularmente, o sea, estuvo normal, estuvo normal y fue suficiente para estudiar física. Sí. Claro. Sí, yo siempre lo que digo, al menos en la UBA, como está el CBC, que la idea es nivelar a todos. Yo creo que no importa al final del día qué tan bueno haya sido tu nivel en el secundario, no, si fue bueno o malo. costar te va a costar siempre, por más que haya sido al secundario más estricto y más difícil, la universidad siempre va a ser más difícil. Sí. Porque fue una combinación de factores, no solamente porque se te pide más, se te demanda más, sino también de que uno se demanda a sí mismo más. Entonces, siempre va a ser más difícil. O sea, igual hiciste, hace un poquito más fácil empezar la universidad si estuviste en una secundaria muy exigente, pero al fin, al fin y al cabo todos se nivelan. O sea, vengas de una secundaria así o diferente, todos llegan al mismo nivel, se empareja. Totalmente. Arroba Sandy Barín, ¿son posibles los viajes en el tiempo y cuál es tu peli favorita al respecto? O libro, lo que sea. Bueno, pues yo creo que tú puedes responder muy bien esa pregunta con, pues es que tú ya has visto más de mecánica cuántica. ¿Eso pasa todo el tiempo, no? Con unas partículas de viajes en el tiempo. Bueno, sí, es cierto. Con esto de la dilatación del tiempo y así. Sí, a ver, los viajes en el tiempo yo creo que, a ver, si son posibles, sí, todo el tiempo estamos viajando en el tiempo. Solo que bueno, casi siempre viajamos para adelante. ¿Se puede viajar para atrás? Es medio trucho. Yo eso, en física de partículas a veces se considera que sí, en algunos casos, pero es medio trucho. Yo nunca me lo creí en todo. Porque es un tiempo de mentira. Cuando uno piensa en la interacción entre partículas, uno hace dibujitos, lo que se llaman diagramas de Feynman, y a veces la dirección en la que va el tiempo si va para adelante o va para atrás, es lo mismo y lo puede considerar de ambas maneras. Lo importante ahí es que la diferencia ahí que es lo que a uno le llama mucha atención que dice, ¿cómo puede ser que algo viaje atrás en el tiempo? Es que en ese caso las cosas que viajan atrás en el tiempo son partículas que son virtuales y no son reales. Entonces, por lo tanto, nada está viajando en el tiempo. Es algo virtual que está viajando en el tiempo. De todas formas, me sigue pareciendo que es una mentira gigante. Y tampoco voy a pretender que entiendo lo suficiente como para, como para, no sé, hacer una declaración al rato. Pero, yo diría que... De la atación temporal y eso, la relatividad, sí. ¿Cómo? Es una pregunta abierta en física, ¿no? O sea, no hay una respuesta definitiva. Yo, a mí me gusta pensar, o sea, sí y no, es complicado. Depende de a qué tipo de viaje del tiempo te refieras. Hacia el pasado, la mayoría te diría no, no se puede. Hacia el futuro, es muy distinto porque yo te podría decir, pues, ¿qué tal si te subes a una nave espacial y vas acelerando hasta alcanzar una velocidad muy cercana a la de la luz? Desde tu perspectiva, en pocos años, para ti, pueden ser muchos años para la gente que se quedó en la Tierra y en ese sentido viajas hacia el futuro y aún así es un proceso muy distinto al que presentan en las películas, pero en cierta forma yo te podría decir, pues, hay formas ideales de viajar hacia el futuro que no presentan ningún problema para la teoría que conocemos en física. Para el pasado yo siento que es otra pregunta completamente distinta, no lo sé, o sea, quién sabe, ahí sí, no tengo idea. ¿Tú qué dirías? ¿Y una, y tu peli favorita o libro o anime, qué sé yo, lo que sea? ¿Película favorita? Vas a decir que qué básico, pero Spider-Man 1 de Sam Raimi, cuando lo interpretó Tobey Maguire. Sí, pero ahí no hay viaje en el tiempo. Ah, tiene que ser viaje en el tiempo. No, está bien, igual me interesa hacer la Spider-Man 1. Esa, ¿sabés que yo cuando era chico la alquilaba siempre? Iba a alquilarla todos los días por ahí. Así que sí, entiendo que te guste. Es que es una obra maestra. Pero así de viaje en el tiempo, ¿cuál me gusta mucho? Sí, es que siento que ahorita no me acuerdo. Debe haber una que, hay una muy buena, no sé si sea mi favorita, pero es de la que me estoy acordando. Y no me acuerdo del nombre, pero te la platico porque está súper bizarra. Es una película que tiene un nombre curioso muy largo, pero el punto es que se trata de una persona, de una mujer que es hemafrodita, creo que es el término, de cuando tienes ambos órganos sexuales, algo así. Y ella viaja, no, ella en su presente conoce a su versión hombre del futuro porque nació como mujer, pero dentro de ella tenía los genitales masculinos. Entonces, en su presente conoció a su versión hombre del futuro porque después cambia de sexo y tienen relaciones. Ella no sabía que era ella misma en versión hombre, entonces tienen relaciones, ella queda embarazada de sí misma y el bebé que tiene luego se lo roban y se lo llevan al pasado y es ella. Entonces, es como un ciclo de ella es su mamá, su papá y sí, está súper bizarro, pero estuvo tan bien disfrazado todo durante la película, no te lo esperabas que eso fuera el resultado final. Entonces, me gustó mucho que fue algo súper bizarro de viajes en el tiempo. Ahí medio cuidaban las consistencias y estaba padre. Predestination se llama, Predestination. Ah, sí, mira, justo acá la encontré, Predestination. Australiana es. Ah, y actúa Ethan Hawke. Es muy conocido. Está buena la película. Sí. Te mantiene atrapado. Bueno, pero ahora ya me la spoileaste. Lo siento. Está bien. La voy a averiguar. Es una trama muy rara. Sí, sí, tiene cosas muy raras. Yo esperaba que me digas, no sé, Interstellar o Back to the Future. Pues, tal vez Interstellar sí me gusta más que la que te acabo de decir, nada más que no me acordaba. Pero, no, igual es un gran candidato también. Me parece muy interesante. Era una respuesta original. Sí. Por un momento te quise decir Endgame, pero no sería mi favorita de Jaxx en el tiempo. Sí. medio como que, bueno, no, pero el viaje en el tiempo es importante. Es una, nunca la consideré a Endgame como una película de viajes en el tiempo. Es que la verdad es una pelea. Sí, que, que bueno, necesitan viajar en el tiempo. Pero bueno. Y bueno, y finalmente, para terminar, ¿algún consejo o palabras de aliento para futuros estudiantes? Bueno, consejo ya diste. ¿Alguna palabra de aliento por ahí o un consejo más general? Yo diría, me quedan 10% de batería. Entonces, sí, podemos alcanzar a hablar más, no pasa nada. Yo te diría, más bien, te recordaría que no es necesario que seas un genio para estudiar física. ni para estudiarla ni para hacerla en un posgrado. Porque, pues, normalmente cuando entras y estuviste expuesto a divulgación de Stephen Hawking o escuchas hablar de personas que fueron unos genios como Albert Einstein o Newton, te sientes con la presión de llegar a ese nivel y sientes que si no estás a ese nivel no vas a hacer nada importante. Entonces, yo te diría que para nada. O sea, el esfuerzo, la dedicación, la constancia te lleva muy lejos y te va a pasar todo el tiempo, te va a pasar más de una vez que te vas a topar con temas que sientes que nunca vas a entender, pero sí los vas a entender. O sea, nada más es de que te tengas paciencia y por alguna razón tu cerebro ya es capaz de entender cosas más abstractas. Entonces, yo te diría eso, o sea, tente paciencia, aunque no seas un genio como yo, no soy un genio, soy una persona promedio, lo vas a poder lograr. Nada más es de que te sigas esforzando. Diría que te vayas por el área que más te interesa. Eso sí, o sea, porque la investigación, a pesar de que no tengo experiencia con ella, no tengo duda de que es algo muy difícil, es un reto así complicadísimo y si vas a escoger algo que no te gusta, pues no, a lo mejor sí puedes, pero no lo vas a disfrutar. Entonces, en resumen, no ocupas ser un genio y no hay problema con eso, sé disciplinado, eso te va a ayudar mucho y escoge lo que te gusta. O sea, esta carrera normalmente la escoges porque te gusta, dentro de ella puedes hacer muchas cosas, escoge lo que más te apasione. Aunque sea muy difícil, aunque te digan no, no vas a poder, tú ve por eso y con la dedicación, o sea, algo vas a hacer, no ocupas ser un genio en ninguna cosa, nada más esfuérzate mucho y puedes llegar a ser muy bueno, eso diría, para motivarnos un poco. Es un muy buen consejo ese, la noción de que los que estudian física son todos genios, somos personas normales, algunos sí son genios, pero el resto son normales, incluso hay muchos tontos que estudian física y todos pueden. Sí, sí. Y bueno, eso va a ser todo por este video, espero que les haya gustado. Si quieren ver otras preguntas que nos estuvimos haciendo de la misma entrevista, por así decirlo, de la misma conversación, vayan al canal de Edgar que va a estar subiendo un video con otras preguntas que él me hizo a mí de parte de sus suscriptores y también otros temas de conversación va a estar muy bueno, así que vayan a verlo y también para que sepan voy a estar subiendo una segunda parte porque estuvimos un montón de tiempo, estuvimos como tres horas en esta conversación, así que lo tengo que separar en dos videos porque si no me quedaba un video larguísimo, así que próximamente voy a estar subiendo la segunda parte, así que nada, esténse atentos por eso y que él también va a subir la segunda parte, así que nos vemos en las próximas, si el video les gustó denle like, suscríbanse si quieren ver más contenido como este, síganme en las redes sociales, síganlo a Edgar también, suscríbanse al canal de Edgar y bueno, y todo lo que ya saben, lo de siempre. Nos vemos. ¡Gracias!